qué opinas sobre este tema queremos escuchar tus comentarios no pierdas más tiempo ingresa a mi comunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad mi comunidad.com primera de pedro capítulo 3 versículo 4 qué significa que las mujeres deben tener un espíritu afable y apacible en su primera carta dirigida a los creyentes judíos que estaban esparcidos por hacia menor primera de pedro capítulo 1 versículo 1 pedro anima a las mujeres a tener un espíritu afable y apacible esto es parte de la exhortación de pedro a sus lectores a mantener un comportamiento excelente entre los gentiles para que los gentiles observen su comportamiento piadoso y glorifiquen a dios primera de pedro capítulo 2 versículo 12 parte del comportamiento honorable que pedro promovió incluye someterse a la autoridad o al gobierno humanos primera de pedro capítulo 2 versículo 13 los creyentes debían vivir como los que poseían libertad pero no usar esa libertad como excusa para obrar mal primera de pedro capítulo 2 versículo 16 con ese mismo espíritu de preocupación por los demás expresado a través de la sumisión pedro sugiere que sus lectores deben honrar a todos amar a sus hermanos y hermanas temer a dios y honrar al rey primera de pedro capítulo 2 versículo 17 de la misma manera los siervos debían mostrar un comportamiento cristiano al humillarse hacia quienes tenían autoridad sobre ellos primera de pedro capítulo 2 versículo 20 jesús había proporcionado nuestro mayor ejemplo al demostrar humildad y soportar el sufrimiento inmerecido en beneficio de los demás primera de pedro capítulo 2 versículos 21 y 22 jesús sufrió y murió como un sustituto por nosotros para que ya no seamos esclavos del pecado sino que vivamos en su justicia primera de pedro capítulo 2 versículo 24 se espera que todos los creyentes se muestren este tipo de sumisión unos a otros como dice pablo en efesios capítulo 5 versículo 21 los creyentes deben someterse unos a otros en el temor de cristo tanto pedro como pablo recuerdan a sus lectores el ejemplo de jesús y luego desafían a los creyentes a mostrar semejanza a cristo en todas sus relaciones es en este contexto que pedro insta a las mujeres a tener un espíritu apacible y apacible primera de pedro capítulo 3 versículo 4 después de recordar a sus lectores el ejemplo de humildad de jesús primera de pedro capítulo 2 versículos 21 al 24 pedro instruye a las mujeres casadas a mostrar su misión a sus maridos primera de pedro capítulo 3 versículo 1 en este caso el propósito es que incluso los maridos que no obedecen la palabra puedan ser conquistados por la pureza de la actitud y el comportamiento de sus esposas primera de pedro capítulo 3 versículo 2 peter describe cómo se ven esa actitud y ese comportamiento el verdadero adorno de la mujer no se trata de la apariencia externa sino que el verdadero adorno está en el carácter interno y es de una calidad imperecedera es la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo primera de pedro capítulo 3 versículo 4 biblia versión dios habla hoy el término apacible no implica debilidad sino más bien dominio de sí mismo si se le dice a uno que sea gentil la implicación es que uno tiene la capacidad de no ser gentil la mujer tiene fuerza y expresa una fuerza semejante a la de cristo con mansedumbre o gentileza hacia su esposo pedro agrega que la esposa piadosa no sólo es amable sino que también tiene un espíritu tranquilo primera de pedro capítulo 3 versículo 4 tiene un espíritu pacífico o ordenado lo que le permitiría hablar y comportarse de manera pacífica y ordenada peter no está sugiriendo que sea necesario un volumen bajo sino más bien un carácter de paz este carácter es vale mucho delante de dios primera de pedro capítulo 3 versículo 4 biblia versión dios habla hoy y es imperecedero perdura y tiene valor en todas las generaciones incluso en años pasados así es como las mujeres que esperaban en dios demostraban su verdadero adorno primera de pedro capítulo 3 versículo 5 pedro usa el ejemplo de zara versículo 6 es por un espíritu apacible y apacible que una mujer piadosa expresa sumisión a su esposo en cuanto a los maridos se les instruye a vivir teniendo en cuenta a sus esposas también como una expresión de sumisión primera de pedro capítulo 3 versículo 7 la instrucción de pedro aquí es similar a la instrucción de pablo en efesios capítulo 5 versículo 21 y versículo 25 que todos los creyentes deben mostrar una sumisión semejante a la de cristo entre sí y los esposos expresan esto hacia sus propias esposas con amor y consideración mientras pablo y pedro explican cómo los creyentes pueden cumplir con sus roles ambos enfatizan cualidades específicas que serán útiles en sus relaciones particulares si bien todos los creyentes deben ser amables ya que es parte del fruto que el espíritu santo lleva en todos nosotros gálatas capítulo 5 versículo 22 y todos los creyentes deben vivir una vida ordenada y pacífica primera de timoteo capítulo 2 versículo 2 pedro enfatiza en el contexto de los esposos y esposas que la característica particular de un espíritu apacible y apacible será de gran beneficio qué opinas sobre este tema queremos escuchar tus comentarios no pierdas más tiempo ingresa a mi comunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad